Hola, soy Karen y voy a narrar, si quieren que narre Ella es Patico, Patico, di chau a la cámara Chau Mario Sándalo, di chau a la cámara Chau, nos vemos en otras vacaciones ¿Y el clavado se lo dedicas a quién? A nadie Mari Bueno, yo, nos vemos en otro episodio del clavado Yo lo hice bien Sí ¿Lo hice bien? Sí Bueno Ay, Dios, coño, que no se ilusión Bueno, vamos a estar despedirnos, dile, chau a la cámara O sea, que no se está reportando Bueno, ni en la piscina del abogado Ay, pobrecita, ya sé, ya sé en el clavado Pero en esta, en esta hay dos niñitos Que son muy chiquitos No, mentira, tres Cuatro Bueno Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Sí, pues, ¿qué es lo que me gusta? Ahora, vamos a preguntarle algunas preguntas a Karen Venga, está Karen Dígame Igual, pues, su experiencia lanzándose un clavado ahí sensacional No, es del mismo, porque lo he hecho varias veces Un clavado más, una nanaíta más Da lo mismo, ¿verdad? Entonces, una pregunta más especial, ¿sabes? Bueno, ¿y qué te pareció la parejita? Muy linda y bonita Linda, muy linda Vaya, vayan a recoger ya los bolsos Porque, este Ah, vamos a... Willy, dale un saludo a la cámara No, porque te da la monta en el... Bueno Bueno, como Willy es tan chistoso Ah, vamos a saludar a Carolina Bueno, aquí tenemos a la parejita Vamos a... ¿Quieren ver a la parejita? Sí Vámonos, ¿qué? Vámonos Vámonos Nos vamos Hola Hola ¿Cuál es amor? Ah, ya lo vi Ay, Dios Pacamoles Sí, Mari Este, discúlpese Este